Hola que tal amigos de MSC Cursos Automóricos y CJM Serrajeros Bien, continuando con el curso Máser Integral de Renault Vamos a ver ahora el procedimiento de la segunda generación de UCHs En este caso los vehículos que lo traen son Megane 1, Scenic 1 Y bueno pues vamos a ver a detalle como vamos a hacer Existen diferentes formas de como conseguir el pin code y programar la llave En este caso estamos iniciando con programación de llaves en este tipo de sistemas Y vamos a trabajar en la UCH quitando el microcontrolador, leyéndolo Como lo vamos a ver a detalle y el ingeniero Johnny nos lo comenta Muy bien compañeros, ya vimos el procedimiento de programación Vía OBD2, utilizando la herramienta PinRader Pudieron apreciar que fue muy práctico Fue capaz de extraer el pin code y dejar la llave programada En este caso vamos a utilizar el método tradicional Que antes de conocer el PinRader Siempre se estuvo usando Hoy todavía hay personas que lo usan Que es extrayendo el micro Se baja el micro Le vamos a dar lectura con nuestro UPA Y su adaptador para este micro Motorola Este micro viene mascarado Vamos a darle lectura Y luego teniendo esa lectura en la laptop En el portátil Podemos hacer el Keymaker Utilizando Utilizando Una BBDK Tool Max Utilizando el F con la Mini Cepul Dejando ya el chip listo O también podemos extraer el pin code E ir al vehículo a programar con un T300 Una secación Perfecto Aquí yo quiero crear una cosa Muchas veces Si ustedes lo saben Existen diferentes tipos de UPA En esta ocasión Y nos lo preguntan frecuentemente El procedimiento que ustedes me enseñan No trae este adaptador Bueno pues Ahí si Es cuestión de que ustedes sepan elegir El UPA que traiga Ese tipo de adaptador Porque de lo contrario No van a poder leerlo Muy bien Vamos a continuar acá Vamos a extraer el micro controlador Vamos a acercar un poco la cámara Para que puedan ver Ahí observa bien Vamos a encender nuestra estación de soldadura En este caso voy a utilizar La pistola de calor Para extraer Este dispositivo Recuerden Siempre se recomienda enmascarar Toda la La perisferia del micro Para que el calor Que ustedes apliquen No afecte Ningún componente De lo que está Están alrededor Recuerden Perdón Temperatura controlada En calor Y también La expulsión de aire Con la estación de calor Porque de lo contrario Los dispositivos Pequeños Como resistores Capacitores Que están en la periferia Bien lo mencionó El ingeniero Pues imagínense Se cometería un problema Que se soldara Perfecto Aquí vamos a darle Vamos a comenzar con La extracción De nuestro Acá no le vamos a colocar Cinta Pero si se sugiere Colocar la cinta ¿Cómo es que se llama la cinta? Capton Capton Cinta Capton En este caso Inclusive Para Para extraer Este micro Generalmente Yo no ocupo La boquilla Para que pueda Para que haya Más superficie De calor Aquí si tengo que ir Así como lo van viendo Tratar de ocupar Los cuatro bordes Del micro Con esta boquilla Que concentre el calor En En una región Más reducida Si Si no tuviera La boquilla Tendríamos más espacio A la hora De De que incida El calor De la De la pistola Pero de igual manera Lo podemos Retirar Con mucha paciencia Temperatura controlada Hay que ir calentando La placa ¿A qué temperatura? 350 grados ¿350 la subiría Para todos Es un micro Sí 350 400 Sería lo ideal Y sobre todo Como les comentamos La expulsión De calor Lo más controlado Posible Para que no No este Salgan los dispositivos Pequeños Se desolden Y pues salgan Volando Aquí como pueden ver Ya el micro controlador Está levantando Y con nuestra pinza Pudimos sacarlo Sin ningún tipo De problema 350 grados Sin Sin apresurarse Esto es de paciencia Esperar que el libere Solo Y con el flujo Controlado Corremos Menos riesgo De De poder Afectar Cualquier componente Que se encuentre En la perisferia Ya en este caso Dejamos que se Enfríe El micro controlador Hay quien Automáticamente Le aplica Tiner Y ese choque Térmico Puede Afectar El El componente Si Aquí debemos esperar Que se enfríe A tener Normalmente Como Como ya lo va Permitiendo la temperatura Ambiente Muy bien Ya se enfrío El componente Esperamos que Perdiera El calor De la temperatura Que se generó Con la pistola Para desoldarlo Vamos a utilizar Entonces Nuestro adaptador De lupa Que sería El número 14 Para dar Lectura Con este dispositivo Aquí como pueden ver Como siempre Identificar el pin Número 1 En este caso Fíjense que tenemos Un adaptador Que Tiene Los cuatro bordes Y en este caso Por acá Tenemos un puntico Me voy a indicar Que ese es el pin Número 1 Y también tiene No termina Fíjense que acá Terminan en 90 grados Y este termina Diferente Esa esquina De esa misma forma También el microcontrolador Cuenta Con Un bordecito Aparte de los otros Tiene un bordecito acá Que me va a indicar Que tiene que quedar En esa esquina En esa esquina Del adaptador Fíjense que tiene El bisel También Y el puntico Esto me está indicando Que el pin Número 1 Del micro Sería ese pin Que coincide ahí Si Vamos a acercar un poquito Para que puedan ver Aquí tenemos El bisel Y Si Pueden ver acá Tenemos el puntico Ahí mismo En esa En esa parte De acá Vamos a conectarlo Colocar el microcontrolador En el adaptador De una forma Muy práctica Y sencilla El queda ahí Solamente voy a presionar Para que Acople Y de esta forma Lo conecto Y acá Ya teniendo Nuestra interfaz De UPA abierta Vamos a buscar El dispositivo En este caso Sería Primeramente Vamos a Desenmascarar Lo que sería El microcontrolador Porque este Viene Enmascarado Vamos a ver Si se fijan Acá Vamos a enfocar Un poquito La cámara Si se fijan Ahí El microcontrolador Tiene una Referencia Acá arriba Que no la van a encontrar Así no la van a encontrar Esta sección Que tiene el microcontrolador Acá Por ejemplo Esta referencia Que está acá Si la ven 1K20C 1K20C Es la máscara Del microcontrolador Debemos realizar Un procedimiento Para desenmascararlo Y que nos pueda dar Lo que sería La referencia real Que podemos encontrar En el micro En el UPA Porque acá en el UPA Nunca vamos a encontrar 1K20C En Google Señor En Google se busca No Vamos a estar Apoyándonos En la información Que tienen Del curso Vamos a entregarle Una aplicación Bastante sencilla Vamos a abrirla Acá Que me permite Digitar Lo que sería La máscara Del micro Y automáticamente Le va a dar A ustedes La referencia Del micro Vamos a ejecutarla Para que puedan Ver como Trabaja Por ejemplo Ahí la ven Si Esta aplicacióncita Que está acá Me dice Motorola Data base De máscaras De Motorola En este caso Acá vamos a Escribir la máscara ¿Cuál era la máscara? 1K20C 1K20C Le doy a buscar Y fíjense Que aparece Automáticamente La referencia Real Del micro Ya así De esta forma Si podemos Encontrarla En el UPA Sería un MC68HC705P32 Ah Cualquier micro Controla Motorola Señor Motorola Ustedes digitan Simplemente La máscara Del micro Controlador En esta sección Le dan Buscar Y como pueden Ver acá Aparece Ahora Hay algo Particular Con el UPA El UPA El UPA No trae Esta referencia Del micro Controlador MC 68HC705P32 No aparece Vamos a buscarlo Aquí abrimos El UPA Y en esta sección Y en esta sección De este lado Fíjense Que aparece MC68HC HC05HC08HC11HC705B16 Pero B32 no aparece Si bien 706B16 Y 705B16 Y 705B6 En este caso Podemos Ya por investigación Que hemos hecho Podemos utilizar El HC705B32 En este caso Acá vamos a utilizar MC68HC05 No 705 Sino el 05B32 Y no pasa nada Ese va Va a trabajarle bien Porque Ya hemos investigado Y con el UPA Como no aparece El 705 Podemos utilizar El 05B32 Y acá Esta seleccionado Solamente le vamos A dar leer Y como pueden visualizar Acá en la sección Del DOOM Aparecen todos Los datos De inmovilizador Que contienen El inmovilizador La memoria EPRON De ese micro La memoria interna De ese micro Contiene esta información Acá en esta información Vamos a A extraer Lo que sería PIN code O vamos a tener También Lo que sería La información De las llaves Para hacer Un keymaker Que debemos hacer Luego de leer Guardar el archivo Vamos a guardarlo Lo guardamos en el escritorio Colocamos el nombre Sería un MC MC68HC705 Vamos a colocarle Porque es la matricula real Estamos utilizando El 05 Nada más Porque el UPA No tiene el 705 Pero ya por investigación Llegamos a la conclusión Que nos Permitía hacer Este procedimiento No iba a modificar El DOOM Le selecciono Acá Lo que sería La extensión Que sería Punto BIM Le coloco También UCH MEGAN 1 CURSO Guardamos Ya tenemos La información Cerramos nuestro UPA Entonces en este caso Vamos a utilizar Podemos utilizar La BBDK2MAX O podemos utilizar Lo que sería El EFI Para Para procesar Este archivo Muy bien Ya por acá Leímos El microcontrolador Salvamos La lectura Vamos a apoyarnos En nuestra BBDK2MAX Para Procesar Esta información Que está Guardada En la PC Primeramente Vamos a conectarla Por USB Para Pasarle La información Del portátil A la A la BBDK2MAX Acá Abrimos Una ventana Vamos al Explorador De archivos De nuestra PC Esperamos Ahí Que la reconozca Ahí Lo reconoce Fíjense Que aparece Como si fuera Un dispositivo De almacenamiento Masivo Abrimos Entramos Al almacenamiento Interno Acá Vamos a La carpeta Source Entramos A esta carpeta Compartir Y acá En este espacio Vamos a Pegar El archivo Que acabamos De leer Vamos a buscarlo En el escritorio Lo nombramos MC68HC 705B32 UCHMGAN1 Curso Le damos Copiar Vamos A la BBDI Y le damos Pegar Aquí aparece El El archivo La podemos Cerrar Ahí Podemos Desconectar Nuestro BBDI Y en este caso Vamos a Procesar Esa Información Como Procesamos Esa Información Vamos a La función Especial Acá En esta Sección Vamos a Función Especial Herramienta Datos IMO Vamos a La región Europa Y buscamos La marca Renault En este caso Acá Es un Megane Y es Un Megane Con Fíjense Vamos a Ver algo Muy particular Acá No sé Si alcanzan A ver Bien Ahí sabe Bien Perfecto Fíjense que Aparece un Megane 1996 Con MC68HC05 Por esa Matrícula Lo leímos Pero el no es Un MC 68HC05 Es un HC705 El que leímos Es el 705 Así Hayamos Utilizado La ruta HC05 En el UPA El que leímos El DUN El DUN Que tenemos Es de un 705 Por eso Se guardó 705 Para que no se confundan El hecho De que hayamos Leído En el UPA Por el 05 No quiere decir Que convertimos Ese DUN A un 05 No Es de un 705 Vamos a ver Vamos a ver Esa diferencia En este caso Vamos a intentar Cargarlo Por el HC05 Buscamos En nuestra Máquina Aquí Megane 1 Y fíjense Que me da Error Me da error ¿Por qué? Porque la máquina Si detecta Que es de un HC705 Así lo hayamos Leído en el UPA Chino Por el 05 Recuerde Que en el UPA Chino Se utiliza Esta ruta Porque el No tiene Ese dispositivo Pero aún así Si podemos Utilizarla Porque nos vamos A dar cuenta Acá Que el DUN Que nos entrega Es Nos sirve Para hacer Este procedimiento Nos devolvemos Y entramos Por el HC705 Que es la Máscara Que tiene Este micro Vamos a cargar Seleccionamos El archivo Y en este caso Si me lo carga Si ven Me está diciendo Que tiene una Llave en uso Fue la llave Que acabamos De programar Vía OBD2 Selecciono La llave En uso Le doy Preparar Llave de Concesionario Y me da Dos opciones Me da la opción De utilizar Un superchip PBDI Que en esa opción Voy a hacer Como una clonación De la llave Que existe En este caso Me prepara El superchip Y no me devuelve Un DUM De respuesta Para escribir En el micro Si quiero sacar Esa llave Y programarle Una nueva Tengo que utilizar La opción De abajo Y colocarle Un 4D Si Entonces Vamos a colocar El superchip En la región De la antena Aquí Y le vamos a dar La primera opción De superchip Ahí comienza A preparar Fíjense que En esta sección Acá abajo Aparece también Me dice que Ya la llave Dealer Ha sido preparada Con Satisfactoriamente Y que en este Momento Se puede dar Inicio Estar Al motor Le damos OK Ya la llave Está preparada Pero quería Mostrarles En este caso El pin code Que aparece Acá abajo Ustedes con la BBDI Si no tienen El EFI Si no tienen Pin Raider Leen el micro Y con la BBDI Cargan el archivo Y pueden Tener el Pin code Luego van al vehículo Y programan Pro BD2 Pero ya teniendo Esta máquina Dejan el chip Listo Y van al vehículo Y solamente Arranca Si Entonces ya teniendo Este chip Preparado Vamos a Soldar El El micro En la En la UCH Y vamos a verificar Que quedó Programado Antes de llegar Allá Cuando ustedes Hacen Por ejemplo Acá Cuando ustedes Hacen La lectura Si quieren Verificar La condición De esa lectura Y no tienen Una BBDI KToolmax Si quieren Hacer también Un keymaker O extraer Pin code Pueden utilizar La vía Del EFI En este caso Lo tenemos Abierto acá Vamos a la Pestaña Keymaker Y en este caso Acá en el botón Abrir Archivo DOOM Busco el archivo En el escritorio Seleccionamos El que guardamos Que dice Megan 1 Curso Y cuando lo abren Vamos a ver Acá Lefino Lo cargo Perfecto Aquí cuando lo abren Fíjense que identifica Automáticamente La UCH Es decir Que el archivo Está leído Correctamente Lo que quiero Es que verifiquen La integridad Del archivo Aún así Lo leímos Con HC05 Y este Un 705 No hubo Ninguna Modificación Tanto lo carga La BBDI Como lo reconoce El EFI En este caso Me indica La foto Del módulo Si yo doy Un clic Acá Me indica Que dispositivo Es El que tengo Que leer Me indica El pin Número 1 Acá Y con el EFI También podemos Calcular Pin code Aquí me lo da Fíjense 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 Acá El pin code En el EFI Y también En este caso Fíjense Vamos a comprobar En el EFI Dice 2868 41 61 Y en la BBDI KToolmax Vamos a verificar Acá Fíjense Que es El mismo Simplemente Están agregando Un 0 Antes De cada Dígito Lo separa Y Vamos a Enfocar Un poquito Si ven 2868 Quitando El 0 Que precede A cada Que antecede A cada Número Se quedaría Igual Que me lo está Dando El EFI O sea El 0 Se obvia Exacto Se obvia El 0 Se queda 22 Quedando El 2 Luego viene El 8 Quedaría Un 2868 41 81 En el caso Que sean Dos 0 Se reconoce Uno solo Sería 0 Entonces Fíjense Ahí La La eficiencia De este Procedimiento Acá En el EFI También Me dice Que La máscara Del De lo que Sería El dispositivo Vamos a Darle Transición A la pantalla Acá En el EFI Fíjense Me indica Acá Arriba La máscara Del dispositivo Me dice Ya la referencia Del dispositivo Y me da El ID De la llave Cuál sería El transponder Que vamos a utilizar Para programar Sacamos Pincode Y con ayuda De la Mini Cepul Conectada Por USB También También podemos Dejar El chip Listo Si no Tenemos Una BBDK Toolmax Con Mini Cepul Y con Un EFI También Podemos Hacer Keymaker Extraer Pincode Y hacer Keymaker Me gusta Perfecto Perfecto Entonces Vamos a hacer Una pausa Para Soldar El micro Controlador De nuevo En la placa Y hacemos La comprobación Bien Ya por acá Terminamos De leer El micro Procesamos La información Dejamos El chip Listo Para dar Arranque Utilizando La BBDK Toolmax Vamos a Montar Nuevamente El micro En el módulo Y luego Con el banco Verificamos El funcionamiento Verificamos Que el procedimiento Quedo bien Acá Vamos a Extraer Nuestro micro Con mucho Cuidado Del socket Para esto Existe una herramienta Una pinza Que no viene Con el UPA Que es para Extraer Este tipo De De socket Si El dispositivo De este tipo De socket Tiene una Una Pequeña O sea Tiene un accesorio Que entra En esta esquina Y en esta esquina Y lo extrae De una vez Acá tenemos Que ir poco a poco Sacándolo Para no dañar El socket No hacerle una palanca Con mucha fuerza Para que no se dañe el socket Acá ya los trajimos Vamos a colocarlo En Nuestra UCH Acá Acá lo que se recomienda Es Ubicarlo Y centrarlo Bien Para que quede De la misma forma Aquí que hacemos Ubicarlo Como mismo El Estaba No importa Que quede Un poquito Levantado A la hora De que lo Ubique Puede quedar Un poquito Levantado Porque Porque obviamente La soldadura Está Sólida Ya cuando Ustedes Apliquen calor Se van a dar cuenta Como el se va Acomodando Poco a poco Aquí Encendemos La pistola De calor En la misma Temperatura En el mismo Rango de temperatura Con el que Lo bajamos En el mismo Rango Con el que Lo desmontamos Y comenzamos A Aplicar Nuestro calor De la misma Forma Aquí Tratando de Abarcar Todos los Bordes Tratando de Recuerden tener mucho cuidado con el oscilador, que se encuentra ahí pegado muy próximo al micro, porque él es susceptible a lo que sería el calor. De la importancia de que siempre cuente con la cinta Capton. Aquí yo voy tocando el micro y miro si ya quedó, si logra acomodarse. Recuerden que la soldadura cuando queda sólida lo deja levantado, pero ya cuando ella llega a fundir podemos acomodarlo bien. Ahí ya si se está acomodando bien. Ahí lo puedo mover hacia un lado, hacia el otro. Y de esta forma ya podemos centrarlo, colocarlo bien al centro. Él como que se desliza, ya puede deslizarse en la placa donde están las soldaduras. Como están ya fundidas todas, lo dejan deslizarse y pueden centrarlo bien. Aquí vamos a esperar que se enfríe. No deben aplicar TINET, nada frío, esperen que la placa sola vaya enfriándose paulatinamente, que no sea un choque térmico. Por acá realizamos el montaje del micro, hicimos el conexionado acá en nuestro banco, vamos a verificar el funcionamiento del OCH y que haya quedado el chip. Acá primeramente en nuestro banco vamos a dar contacto más 30. Como pueden ver destrella el testigo del inmovilizador, inicia el OCH dando un tono. Eso quiere, ya por acá tenemos un indicio de que quedó bien soldado. Vamos a dar contacto. No tenemos llave en la región de la antena, queda destellando el testigo, cerramos contacto, vamos a colocar nuestro chip acá en la región de la antena, damos contacto, se queda fijo y por último apaga. Y es aquí que ya se pudo comprobar que el procedimiento quedó con éxito, tanto el Keymaker como lo que sería la programación BIOB2. El Keymaker recuerden lo podemos hacer con... Podemos repetir la acción porque no salió la luz del testigo, estaba en nuestra toma. Nada más presentarlo, por favor, para que los compañeros puedan ver que efectivamente el procedimiento quedó correctamente realizado. Perfecto, acá vamos a hacer nuevamente la comprobación. Esperemos que reinicie el inmovilizador. Aquí ya tenemos testigo del inmovilizador. Abrimos contactos en el chip. Aquí se queda destellando, cerramos contacto, colocamos el chip en la región de la antena, lo sostenemos, abrimos contacto, se queda fijo y por último apaga. Entonces ya de esta forma se demuestra la efectividad del procedimiento. Recuerden tener mucho cuidado con la soldadura del micro, la manipulación del componente y del circuito. Podemos hacer la lectura de lupa por el dispositivo que utilizamos que era un HC05 y se dieron cuenta que el EFI lo reconoce, procesa correctamente y también la BBDK Tool Max puede hacer el Keymaker. En este caso tenemos dos opciones, con el DOOM sacamos fin code, vamos al vehículo, programamos por OBD2 o dejamos el chip listo con una BBDK Tool Max o con el mismo EFI con la clonadora MiniC. Pueden utilizar otras herramientas que tengan la capacidad de procesar el DOOM y dejar el chip listo y de esta forma dar solución a la programación en este vehículo. Este es un procedimiento más de nuestro curso Master Integral de Renault. Recuerden somos MC Cursos y JM Cerrajeros.